Esta tarde, personal de la Fiscalía anunció que estarán buscando la pena de muerte para Víctor Alejandro Godínez, acusado en la muerte del oficial estatal Moisés Sánchez. Hoy, durante la Corte y tras casi 10 meses de espera, se confirmó que Godínez podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable. Sánchez fue herido de bala mientras respondía a una llamada de emergencia en abril del 2019 y murió en agosto del mismo año. Al momento, Godínez se enfrenta a dos cargos por intento de homicidio capital contra dos oficiales de policía. Se espera que se presente en corte una vez más el próximo mes.